Curso de Macros en Excel con VBA desde cero a experto. Analiza, desarrolla y automatiza en Excel como un profesional. Aprende cómo desarrollar macros profesionales para cualquier tipo de negocio o necesidad de la mano de un experto en la industria. Solo un porcentaje mínimo de las personas en el mundo que trabajan en Excel saben desarrollar macros con VBA. Tú puedes ser parte de esa minoría. Primero te hago las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces has deseado automatizar una o varias actividades en Excel y por el desconocimiento de macros te has visto en la obligación de continuar con el proceso manual? ¿Te ha sucedido que buscas material en Internet para desarrollar macros, sigue los pasos que se explican en un blog o en un video, te funciona lo que haces, pero en el momento de hacer un cambio o corregir algo, simplemente no sabes cómo hacerlo? ¿Te has tardado horas y horas, quizás días buscando una solución o macro en Internet que se adapte a lo que necesitas, pero al final consigues mucho material, pero no la solución ideal que requieres y te ves obligado a utilizar alguna de esas soluciones de forma resignada, simplemente porque no sabes cómo hacerla? Si te sientes identificado con alguna de estas preguntas, este curso es para ti. Hola, te habla Alfonso Lenis, líder del proyecto Especialista en Excel.com. Soy instructor del curso denominado Curso de Macros en Excel desde cero a experto. Antes de contarte del curso, déjame informarte algo de mi experiencia. Soy ingeniero del sistema de profesión con experiencia en la industria del software en todas sus fases, es decir, desde la fase de requisitos, planeación, diseño, construcción, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. Y en los últimos años me he dedicado a capacitar a cientos de personas de más de 12 países en diferentes temas de Excel, entre ellos macros con VBA. Al mismo tiempo he desarrollado más de 300 macros para diferentes clientes, entre ellos incluyen emprendedores, profesionales independientes, empresas pymes y empresas multinacionales. Y si algo he aprendido en todo este tiempo, es que la fase de desarrollo no es la más importante en las macros. Hay una fase previa que muchos omiten y por eso no desarrollan macros de calidad. Esto es parte de lo que enseño en este curso. Si deseas aprender seriamente a desarrollar macros como un profesional, te recomiendo que prestes atención a esta información. Este curso de macros en Excel con VBA desde cero a experto es el curso más completo que hay en el mercado. Puedes consultar en internet y validar si encuentras un curso con el impacto que tenemos y te explicaré la razón de ello. ¿Cuáles son los principales beneficios de este curso? Aprenderás desde la primera clase cuál es la habilidad más importante que debe tener una persona para desarrollar una macro. Lo cual debe tenerse en cuenta desde antes del desarrollo. Si no se sabe esto, lo mejor es no pasar al desarrollo. Es lo más crítico e importante en este tema. Muy pocos lo saben. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio. Aprenderás a desarrollar macros de forma estructurada y no improvisada como hace la gran mayoría. Esto te permite aplicar más fácilmente desarrollo evolutivo y desarrollo correctivo sobre lo que hagas. Tercer beneficio. Después de terminar el curso, estarás en capacidad de realizar cualquier desarrollo a nivel de automatización a través de una macro. Cuarto beneficio. Te enseñaré a realizar una estimación de tiempo y costo de proyectos de desarrollo con macros VBA. Te enseñaré mis mejores trucos que me permiten desarrollar macros tres veces más rápido que el promedio de desarrolladores VBA. Y hay mucho más. Adicional, tendremos sesiones en vivo solo de práctica para fortalecer los temas aprendidos. Estas sesiones se programarán con base en los temas y de acuerdo a la disponibilidad que se tenga. ¿Cuál es el temario del curso? Tenemos seis temas generales que vamos a desarrollar durante todo este tiempo. Primer tema, fundamentos de programación VBA. Aquí te enseñaremos cómo debes de comenzar, cómo debes de continuar y cómo debes de finalizar para que tengas en cuenta el proceso base o como su nombre lo dice, los fundamentos antes de desarrollar y durante el desarrollo de una macro. Primero, formularios de interacción con el usuario son los formularios que vas a crear a tu gusto o a tu necesidad que vas a permitir interactuar al usuario con la hoja de cálculo. Y si gustas, sin tener que utilizar la hoja de cálculo, sino todo a través de formularios. Es algo muy profesional que se utiliza en las macros, depende la necesidad. Tercer punto o tercer tema, dominando los datos de forma avanzada en Excel con VBA. Hay diferentes formas de trabajar con los datos en Excel. Aquí te voy a enseñar cómo manejar, cómo manipular y cómo dominar estos datos de forma avanzada para que tú puedas tomarlos, transformarlos si se necesitan. Y al final mostrar una respuesta basada en los requerimientos. Siguiente punto o siguiente tema. Extracción de datos como un experto. Hay diferentes formas de extraer los datos en Excel. Te voy a enseñar diferentes técnicas que te van a permitir trabajar de una forma fácil y rápida cuando debes o deseas extraer información de Excel para manipularla y de esa forma aplicar diferentes optimizaciones que requieras. El siguiente punto es interactuando con bases de datos externas. Excel no es la única fuente de datos donde vas a tener la información. Puedes tener la información en otras bases de datos. Puede ser Access, puede ser SQL Server, puede ser MySQL. Te voy a explicar cómo haces para extraer información de forma eficiente y óptima en esas bases de datos externas. O por qué no, puede estar la información en la nube. Y como sexto punto, la personalización para ejecución de proyectos VBA. Recuerda siempre que la solución debe estar enfocado hacia el usuario final, no hacia la visión del desarrollador. Así es que tú te debes involucrar en el desarrollo, te debes involucrar con la necesidad de la persona o del usuario que vaya a utilizar esa solución que estás desarrollando o que vas a desarrollar. Basado en eso, vamos a personalizar de acuerdo a la necesidad, la ejecución de todos los proyectos de VBA. Eso te lo voy a enseñar paso a paso. Estos son los seis grandes temas que componen el curso. ¿Cómo es la dinámica del curso? Será modalidad virtual en vivo o es modalidad virtual en vivo. Se explican los temas y nos enfocamos en la práctica, ya que nadie se hace experto en macros solo escuchando o tomando notas. Esto se debe complementar con la práctica, es decir, se explica el tema y durante las sesiones en vivo se trabajan en la solución de ejercicios. ¿Cuánto tiempo dura el curso? El curso tiene una duración de seis meses. Como te dije anteriormente, es un curso de cero a experto. Nadie se hace experto en una semana o en un mes. ¿Qué días son las clases en vivo? Los sábados en la mañana. Serán dos sábados por mes, es decir, cada 15 días. El horario será o es desde las 8 de la mañana, hora Colombia, hasta las 12 pm, hora Colombia. En el caso que no se pueda estar en la sesión en vivo, ¿cómo se revisa lo visto? No hay inconveniente. Todas las sesiones o clases quedan grabadas y se publican en nuestra plataforma virtual a la cual tendrás acceso con tu usuario y clave. Posterior a que realices tu matrícula, lógicamente vas a tener estos datos de acceso. Esto para que puedas ver el contenido directamente en la plataforma virtual, como te lo dije anteriormente. ¿Por cuánto tiempo tendrá acceso al material del curso? ¿O los estudiantes tendrán acceso al material del curso? Durante dos años, contando desde el momento que te matriculas. Recuerda, el curso tiene una duración de seis meses y tendrás acceso a la plataforma virtual durante dos años. ¿Se entrega certificado en el curso? Correcto. Hay dos tipos de certificados que se entrega. Uno es de asistencia al curso y el otro es de aprobación del curso. Y esto se mide con base en el nivel de aprendizaje. ¿Cómo se mide el nivel de aprendizaje? Te estarás preguntando. A través de ejercicios, como lo mencioné hace un momento. Adicional, se realizan evaluaciones cada que se cierra un tema. Esto con el fin de retroalimentar a cada estudiante respecto a lo que debe fortalecer sobre el tema evaluado. Como puedes darte cuenta, este es un curso muy completo diseñado para formar expertos en las macros en Excel con VBA. Si deseas convertirte en un experto en este tema, ya sea para desarrollar tus propias soluciones o para crear un negocio rentable con este aprendizaje, te recomiendo que te matricules hoy mismo para que goces de todos los beneficios que te acabo de mencionar. En la zona de descripción de este video encontrarás el link que te llevará a la zona para que te matricules. Hazle clic ahí y espero que hagas parte de mis estudiantes y que seas uno de los expertos en macros en Excel con VBA. A continuación, te dejo con testimonios de algunos estudiantes que se encuentran en el curso y que están participando de las sesiones y que están aprendiendo desde cero. Escucha sus propios testimonios. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernando Galeano Gutiérrez. Estoy ubicado en la ciudad de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Por cuestiones laborales, solamente hasta el día de hoy pude ingresar a la plataforma de especialistas en Excel para empezar a desarrollar el curso de macros que adquirí. La verdad, me siento muy contento. Creo que fue una muy buena inversión. El curso en esta primera clase que es de fundamentos, me parece que lo desarrolló de una forma muy bien. De una forma del paso a paso. Que eso es lo que uno como estudiante, inexperto, porque en mi caso yo no sé nada sobre macros, necesitamos o requerimos que nos lleven de la mano. Y usted lo hizo muy bien, ingeniero Alfonso. Lo felicito por la manera que usted está llevando el curso. Se nota por encima que usted tiene muy buenos conocimientos y tiene muy buena experiencia. Muchísimas gracias por el curso, por la forma en que lo está desarrollando. Y tengo muchas expectativas, muchos deseos y estoy muy contento de haber ingresado y de haber pagado para este curso. Muchísimas gracias y estaré ansioso para continuar con las otras clases que de ahora en adelante continuaré haciendo de una manera muy juiciosa y muy responsable. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ericka Zapino, soy de Perú, trabajo actualmente en una empresa de mi ciudad y eventualmente edito clases de Excel. Bueno, recomiendo este curso, curso de macros en Excel con Visual Basic for Application, ya que he sido yo uno de los primeros alumnos de poder tener la oportunidad de participar y de aprender muchísimo con este curso, que tiene una duración aproximadamente de seis meses y por el precio, que es muy cómodo y asequible a todo bolsillo. Tiene muy valiosa información, se los garantizo, no se arrepentirán. La metodología que dice el ingeniero Alfonso Lennis es muy interesante, ya que él no se contenta en enseñarte, sino lo que él hace es de que tú, terminando el curso, salgas aprendiendo. Tú vas a salir aprendiendo y te servirá de repente para hacer tus pequeños proyectos en lo que es una tienda pequeña, un abarrotes, una pequeña empresa y por qué no decir un proyecto ambicioso. Obviamente con la práctica uno va mejorando sus conocimientos y se va explayando más, pero con toda esta base ya tú estás muy preparado para poder crear tus propios proyectos en Excel, lo que posiblemente siempre hayas querido hacer. No buscar de repente de terceros para que te lo hagan, sino tú mismo puedes realizar tus proyectos para tu empresa. Yo te recomiendo y para que tengas más o menos una referencia de en qué consiste este curso y de la calidad de este curso, puedes visitar su canal de YouTube en Especialistas en Excel y puedes ver el Reto 40 2015 o los videos de Reto 40 2016. Ahí tú vas a poder ver la calidad de información que él te lo da, que te lo brinda obviamente gratuito y vas a aprender muchísimo. Ya imagínate lo que puedes aprender con este curso exclusivamente enfocado a macros en Excel. Te lo garantizo. El momento que he tenido con el curso de macros de Visual Basic for Application que estoy tomando con el profesor Alfonso Lennis. Realmente ha sido una experiencia grata. Hay muchas cosas que he aprendido, que he tratado de conocer y más que nada de poner en práctica. Un libro te puede enseñar muchas cosas teóricas, pero realmente con esta enseñanza, con este curso y la enseñanza y la experiencia del profesor Alfonso Lennis abarcan mucho más, porque él con su experiencia nos da tips que nos pueden ayudar a reconocer más fácil tal vez errores o agilizar, optimizar una tarea. Solamente que, claro, hay que echarle muchas ganas, aprender, dedicación y esfuerzo. Saludos, Alfonso Humberto Ventura de República Dominicana. ¿Cómo estás? Espero estés bien. Mira, he querido sacar este momentito para enviarte este video. Y es para eternarte mi agradecimiento por la forma en que tú has venido desarrollando el curso de macros en VBA desde cero a experto. Y es que he sentido, Alfonso, que en el poco tiempo que tenemos desarrollando el curso, pues he adquirido un conocimiento estructurado sobre lo que es VBA. Realmente yo tengo algo de conocimiento empírico que lo he adquirido a través de indagatoria en la web y en YouTube, pero nada así de conocimiento estructurado que es como siento que ahora estoy entendiendo el tema. Me gusta mucho la forma en que tú manejas las clases, que te preocupa tanto por el que sabe algo, como en mi caso, como por el que no domina bien el tema. Y sobre todo que enseñas a pescar en lugar de dar el pescado. O sea, que tú nos exiges a nosotros que debemos hacer aprender haciendo, que es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Porque lo que fácil llega, fácil se va. Mientras que si tú lo practicas y te empeñas en repetir en el ejercicio, pues eso ayuda a que uno lo desarrolle, lo asimile y lo haga de uno el conocimiento. Y yo conozco algo de ello porque soy catedrático universitario. Yo tuve dos años y medio de experiencia dando materias que se llama termodinámica en la universidad. Y yo decía a mis estudiantes eso mismo, que para aprender termodinámica la única forma de hacerlo es realizando los ejercicios. Entonces veo que tu filosofía es la misma, o sea, tú nos enseñas que la única forma en que nos vamos a ver respecto es haciendo los ejercicios que tú nos planteas. Pero no nos dejas solo con eso, sino que nos ayuda y nos orienta sobre cómo hacerlo. Y eso es muy importante. ¿Verdad? En realidad, tengo muy buenas expectativas del curso. Entiendo que mis compañeros también. Sé que esto me va a ayudar a disponer de más tiempo para mi familia, que es lo que más deseo ahora mismo. Y también en el futuro, pues, tener otras opciones de labor, tal vez hasta ser mi propio jefe, que es uno de mis objetivos más grandes. Entonces, te agradezco por eso. Te agradezco por tu entrega, para con todos nosotros, todos los participantes, para que, por tu empeño, por tu disciplina, en el sentido de que el cumplimiento de horario hasta da más de ti que lo que realmente en un inicio propusiste en el tema de la programación de las clases. Eso también lo valoro mucho. Y entiendo que el éxito está asegurado. O sea, que si de nosotros está el empeño, yo sé que en ti está la disposición para enseñar. Muy importante que no te sientas reservas, no te sientas recelo a la hora de enseñar. O sea, no tienes miedo a enseñar lo que sabes. Y eso es muy importante para una persona que enseña. Porque quien tiene miedo a enseñar lo que sabe, pues con ello demuestra que no tiene mucho, mucha seguridad ni siquiera de sí mismo. ¿Verdad? Entonces, nada Alfonso, para adelante, sabes que estaré en todas tus sesiones. Y cuando llegue el momento, pues hasta te, digo yo cansaré preguntándote. Porque me gusta escudriñar, como decimos los dominicanos. Entonces, sé que voy a hacerte muchas preguntas. Te voy a sacar el máximo de provecho a mi favor, ¿verdad? Espero que mis compañeros también lo hagan. Y que sigamos adelante. Pienso ser un miembro de la comunidad triple E, por lo que me resta, ¿verdad? De vida laboral. Para ir adquiriendo nuevos conocimientos y aprendiendo cada día más. Ten muy buenas noches. Y gracias por todo, hermano. Un abrazo. Saludo. Mi nombre es Rafael Castillo. Nací y vivo en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Soy contador público autorizado y los realizo de manera independiente. Desde hacía mucho tiempo que estaba buscando un curso de macros y visual base para aplicaciones, ya que veía como algunos colegas automatizaban todas las tareas que realizaban en dicho programa. Un día estaba buscando una solución en internet. Y me encontré con la comunidad de especialistas en Excel que dirige el ingeniero Alfonso Lenis, a la cual me suscribí. Para mi sorpresa, hace unos meses atrás, me llegó un correo informándome que iniciaría un curso de visual base para aplicaciones de la comunidad, el cual sería impartido por su líder Alfonso, al cual no dudé en inscribirme. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en cuanto a aprendizaje se refiere. Ya que Alfonso nos ha llevado paso a paso, haciendo gala, al título del curso de principiante experto, sin que nada se quede sin entender en cuanto al lenguaje visual base para Excel se refiere. Estoy 100% seguro que para cuando terminemos este curso, seré un verdadero experto en programación para aplicaciones. Buenas noches. Hola, buenos días. Me llamo Mílcer Paredes Vázquez. Soy de Perú. Para comentarte que acabo de estar en la primera clase de macros con visual base en el curso de nuestro ingeniero Alfonso Lennis. Te quiero comentar una experiencia que he tenido en esta primera clase. Es una clase donde me permitió aprender muchos conceptos, en primer lugar, muchas cosas de las cuales nosotros desconocemos, ¿no? A veces escuchamos, entendemos en nuestro trabajo, en nuestro puesto donde elaboramos, escuchamos el mencionar, el siempre decir de otras personas, no sé, este Excel, por ejemplo, está elaborado en base a una macro. Escuchamos ese término, macro. Y en mi caso siempre me ha pasado que yo siempre he escuchado, dicho, pero una macro, ¿cómo funciona una macro? Entonces, justamente por eso tomé el curso con el ingeniero Alfonso para aprender en realidad qué es una macro, cómo elaborar una macro. Porque me daba cuenta que normalmente mediante una macro tenía mucha utilidad, ¿no? Pero esa utilidad o esa herramienta que nosotros teníamos no lo podía sacar todo el provecho, el provecho que es necesario, decirlo así, porque simplemente actuaba como un robot. ¿Por qué? Porque simplemente yo digitaba datos, nada más ingresaba los datos, pero en sí no sabía en realidad cómo es que funciona. Siempre me preguntaba cómo funciona, cómo se hace esto, a qué se debe, por qué, cómo es que hacen esto, ¿no? Muchas cosas que nosotros nos preguntamos. Y justamente en esta primera sesión, en esta primera clase, he aprendido los conceptos principales para qué sirven, cuál es el fundamento, ¿no? Qué es lo que nosotros debemos saber antes de elaborar una macro. Es un curso, sinceramente, que veo que vale la pena. La página tiene mucha utilidad para nosotros, para las personas, el cual estamos siempre en el día a día utilizando un Excel. Entonces nos facilita, nos va a facilitar el trabajo, ¿no? De acuerdo a lo que ahorita he venido aprendiendo en esta primera sesión. De aquí, pues, sigue las demás sesiones y, pues, estoy seguro que voy a sacarle mucho provecho de esto. Mucho provecho. Les recomiendo que hagan este curso, que tomen este curso y que aprendan lo que significa una macro en realidad.